Música Es un estudio en el que tomamos diferentes áreas del conocimiento en los que estamos investigadores de geología, geofísica, meteorología, ingenierías en general, civil, química, para tener un insumo de cuál es el estado del agua actual y cómo la podemos aprovechar de la mejor manera. Música Mediante este diverso grupo de conocimientos lo que se hace es primero un estudio geológico en el que vamos a identificar las rocas que existen en el sector, cuáles son las que las almacenan, si estas están afectando la calidad del agua, cómo podríamos llegar a partir de un modelo geométrico en tres dimensiones, darle un valor numérico y caracterizarlo a partir de números, ecuaciones o cualquier modelo para evaluar cómo es esa evolución tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas y su movimiento. Mediante este modelo multiescala de gestión integral del agua. Tiene dos componentes, una geológica, en el que se caracterizará el entorno, dónde está el agua, dónde está almacenada y cuál es, por decirlo así, un modelo en tres dimensiones de dónde se está almacenando esa agua y una componente de ingeniería donde a partir de números, a partir de, por decirlo así, un modelo se puede explicar y evaluar cómo es ese comportamiento del agua tanto en superficie como en la parte subterránea. Los beneficios principales del proyecto son tener un primer insumo de cuál es el estado del agua, tanto superficial como subterránea, dónde está ubicada y cuál es la calidad de ella actualmente. El segundo beneficio es tomar toda esta información adquirida dentro del proyecto, transmitirla a la comunidad y que ellos puedan gestionar de la mejor forma el recurso hídrico. Un tercer beneficio es que el sector industrial tome esta información y pueda hacer un desarrollo sostenible entre la parte social, que son las comunidades, y la parte productiva.